Esquivando las minas del amor te encontré Y cada noche a escondidas te soñé Poco a poco ocupado la mente con tu piel Y despierto mojado que en las aguas del placer Tú me sientes Tú me sientes Cada palabra ungida en tu memoria te hablará Y te mantendrás silente y vigente Si piensas por un minuto que es lo único que oculto No lo serás En cada esquina tu recuerdo me habrá Y no hay rumbo que me lleve a tu alma No consigo despertar y beber Con mis labios una vez más digué Te soñé Y no hay rumbo que me lleve a tu alma Si amanece ya no estás Un gemido y te vas Ya tu ausencia me resigna a entender Quieres silencio y nada más Solo un sueño empecinado Solo un sueño empecinado En volver Otra vez En cada esquina tu recuerdo me habrá Y no hay rumbo que me lleve a tu alma No consigo despertar y beber Con mis labios una vez más digué Te soñé ¡Suscríbete al canal!